muy buenos días amigos vamos a compartirles un vídeo de pesca de mojarra aquí andamos en el coast river al norte de chicago vamos a hacerles un vídeo en esta área de pesca ya que les he estado compartiendo vídeos pero en otras áreas ahora venimos en este lugar donde es un lugar muy bonito no les había compartido casi vídeos de esta área esto es lo que vamos a estar usando un plomo de 3 onzas un arreglo de dos anzuelos con un destorcedor aquí para que no se nos torce la línea vamos a usar por primera vez unas cañas de 10 pies unas cañas muy ligeras tan grandes pero bien ligeras vamos a poner carnada ya tenemos hoy los compañeros que ya están bien entrados en la pesca y aquí vamos a encarnar también esta caña vamos a ver qué nos prepara hoy esta pesca a ver si hay suerte o no pero ahí ten atentos al vídeo los invito a que se quieran a ver el vídeo hasta el final para que vean qué bonita pesca hacemos por estas áreas los invito a que se quieren a ver si hay suerte o no pero aquí vamos a ver si hay suerte o no Pueblo para la montaña. Pueblo para la montaña. Pueblo para la montaña. Creo que van a hacer las doigas. Vamos a traerlas. Si tiene pesado. 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 Si, se ve que está en la montaña. Si, se ve que está en la montaña. Si tiene pesado. Pueblo para la montaña. Pueblo para la montaña. Pueblo para la montaña. ¿Entonces amigos es la vida que sueño? La vida que siempre ha deseado pescar. Y la acabas de soñar. La noche seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acuérdate que no es que hay nada ahi Me invitan a las 12 a donde hay nada ahi Haye! 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 Ya señores, otra vez encarnada, los azotos vamos por otra mas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos señores por la última. Y nos vamos. Nos despedimos de todos los que apoyan aquí la página de pesca con el Jarocho. Los que ven los videos. Pues vamos a sacar la última captura y nos vamos señor. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Atrato! Más información www.mesmerism.com 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 bueno amigos pues ya estaba despidiendo aquí el vídeo ahí está la de la despedida ahí está mire, bueno amigos pues gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias.